Hemos invitado aquí a CFA y Noticias al director general, sin embargo, al periodista Alejandro Páez Varela, pues para platicar bien, bien a fondo sobre todo este asunto que hay dentro de Morena, así que pues le damos la bienvenida a este espacio a Alejandro Páez Varela. Alejandro, muy buenos días. ¿Cómo están, Daniela, Romina? Gracias por invitarme a sus órdenes. Pues, Alejandro, la pregunta básica, ¿no? ¿Cuál es la lectura que le estás dando tú a toda esta situación de lo que exhibe la gobernadora Laida Sanzores y también, pues, del papel que se estaría jugando o lo que implica también para el senador Ricardo Monreal? Bueno, la reacción de Laida Sanzores evidentemente tiene como, digamos, como visión de futuro, por llamarlo de alguna manera, pues sí, la sucesión presidencial. Digamos que no podemos separar esta reacción de Laida Sanzores y la respuesta misma, las respuestas que ha dado Ricardo Monreal con la sucesión presidencial. Es parte, digamos, de las dinámicas internas dentro del partido. Y a su vez, la posición de Ricardo Monreal es una posición que está pensando en el futuro. A ver, dicho de otra manera, en todas, absolutamente todas las rupturas siempre hay, digamos, un cálculo racional y un cálculo emocional. Cuando tú rompes con alguien, por la razón que sea, siempre hay detrás un cálculo racional y también hay un cálculo emocional. Es decir, tú ya estás harto, hay amor, hay desamor y hay cansancio y hartazgo. Y eso impacta en la relación y eso lleva, digamos, a una ruptura muy emocional. Pero en el caso de Ricardo Monreal, todo es en torno a un cálculo político. Él es un político profesional y creo que él ha ido construyendo una narrativa para, a su vez, buscar una salida a su posición dentro de Morena. Ya sea una salida para separarse de Morena o para encontrar al interior solidaridad y agarrar posiciones. Las dos posiciones son viables, es decir, Monreal está buscando una salida de Morena y Monreal está buscando posiciones dentro de Morena. En las dos hay una construcción, él está construyendo una narrativa. Para Ricardo Monreal, la nomenclatura, como él le llama, es decir, la cúpula partidista de su partido, es comparable solamente con el estalinismo, en donde en ese periodo de terror fueron asesinadas entre 800 y tantas mil, entre 900 mil y dos millones de personas. O sea, para Ricardo Monreal, la cúpula de su propio partido es comparable con un periodo de terror. O sea, de un periodo que estuvo a cargo de Joseph Stalin, un dictador que provocó asesinato, represión, terror al interior de la Unión Soviética. Es algo que es parte de la historia, digamos. Bueno, con qué efecto, por cierto, yo nunca le he escuchado a él dirigirse de esa manera, ni al PAN, ni al PRI, ni al PRD, o lo que queda del PRD, ni, por supuesto, mucho menos a Movimiento Ciudadano, con el que tiene grandes cercanías. Nunca lo he escuchado llamar a cualquiera de estos partidos de oposición con adjetivos tan fuertes como a los que se refiere a Morena. Yo lo veo a él buscando dos reacciones. La primera, la primera reacción que él quiere provocar es ganar posiciones dentro de Morena. En 2017 y 2018, él estuvo presionando con que se iba a salir. Hablaba él de un momento muy triste para la democracia y para su carrera. Y él decía que nunca antes su vida había sido tan sometida a tantas presiones. Y hablaba de la nomenclatura y hablaba, es decir, construyó pues un discurso que le permitía a él presionar a la cúpula de Morena para que le dieran posiciones. Es sabido que la mayoría de su familia, incluyendo varios de sus hermanos, pues han llegado y tienen puestos de poder o en Morena o en los gobiernos gracias al esfuerzo del movimiento del que él también se ha beneficiado. Las consecuencias de haber presionado en 2017-2018 lo llevan a él a una posición bastante poderosa que es ser el presidente del Senado de la República. No obtiene la candidatura para la Ciudad de México, pero sí obtiene, de propio compromiso del presidente López Obrador, obtiene la presidencia del Senado de la República y también obtiene la coordinación de los senadores de Morena. Entonces, esa presión que ejerce Ricardo Monreal denunciando a los otros como intolerantes, estalinistas, padres de un periodo de terror dentro del movimiento, pues siempre tiene como objetivo la búsqueda de posiciones dentro de Morena. Ahora, la otra cosa que también puede estar pasando, que no hay que descartar, es que él esté construyendo una salida de Morena, desde Morena, o más bien de Morena. Y él construye esta salida de Morena y para construir la salida de Morena tiene que construir también la narrativa de su salida de Morena. O dicho de otra manera, él está denunciando que dentro de Morena hay una nomenclatura parecida al asesino de Stalin, o sea, un adjetivo súper fuerte para un partido político como Morena, que tiene exactamente toda la... que se ha declarado humanista, que se ha declarado muy distinto a lo que Monreal dibuja, porque él también tiene que construir una eventual salida de ese partido. ¿De qué manera puedes construir una salida de ese partido? Bueno, tienes que construirla llamándote víctima y provocando un sentimiento heroico hacia tu propia persona. Me voy de este movimiento porque se ha convertido en un movimiento intolerante, asesino. Está otra vez en la posición de qué triste es lo que está pasando en Morena en búsqueda de solidaridad, en búsqueda de construir una salida donde él es un demócrata heroico y los demás son Stalin, que están a punto de convertir Morena en el stalinismo, es decir, en un periodo de terror. Yo empezaba diciendo que en las rupturas siempre hay estos dos grandes cálculos o estas dos grandes posiciones. Una es el cálculo racional, donde impera el raciocinio, donde tú estás calculando un futuro sin el otro. Y en la ruptura también hay la emoción. Te rompes y ya no sabes a dónde vas. Es el desamor, es el cansancio, es el hartazgo. Entonces te vas por... Usted nunca vinculen a Ricardo Monreal, porque él es un político profesional, ni con el cansancio, ni con el desamor, ni con el hartazgo, ni con las emociones. No hay emociones ahí. Ahí lo que hay es un cálculo racional de qué es lo que mejor le conviene. Y la historia termina diciéndote que efectivamente Ricardo Monreal es muy bueno en el cálculo, porque, como digo, él está en una posición privilegiada encabeza uno de los poderes dentro de la república y además toda su familia está dentro de la nómina o de gobiernos, gobierno federal, gobiernos locales, etcétera, o dentro del mismo partido. O sea, Monreal siempre construye este tipo de narrativas con un cálculo racional, no emocional, a pesar de que siempre Ricardo Monreal, cuando tú hablas con él o tú o él habla o él emite mensajes, siempre intenta decir que se trata de una reacción emotiva de su parte, no de cálculo, emotiva. Él siempre trata de apelar a las emociones cuando él habla. Él siempre dice, estoy muy triste, voy a consultar a mi mamá, voy a consultar a mi esposa, son momentos oscuros para la democracia, yo estoy a punto del llanto por lo que está pasando. No, ahí hay cálculo. Siempre hay en Ricardo Monreal cálculo y la historia también. A él le gusta mucho la historia, por eso cita a Stalin y por eso cita, por ejemplo, a Robespierre. La historia nos dice, en el caso de Monreal, que él siempre está en un cálculo muy puntual, muy matemático y muy racional. Exactamente, Laida Sanzores, al momento de hablar de sus razones, de defenderse de cierto modo, de por qué decidió siempre sí sacar esta información que tenía de Ricardo Monreal. Toca un tema en su espacio del que poca gente en Morena ha querido hablar, que es decir, abiertamente lo que hizo Monreal en 2021, que es cuando la Ciudad de México, que es el bastión importante de Morena, desde hace mucho tiempo, pues Monreal ahí en esa elección opera y le entrega a Va por México, al PRI, al PAN y al PRD, pues alcaldías importantísimas, y lo dice Laida Sanzores, aunque muchos ya lo habíamos escuchado de otros lados, escucharlo de alguien de Morena decir, opera para la oposición, a cambio de beneficios, por ejemplo, pues sobre todo de puestos en donde puede haber alguna derrama económica en estas alcaldías en la Ciudad de México. Y luego, inmediatamente después, casi después de que estalla la bomba, sale el tuit de Alejandro Moreno Cárdenas, pues dándole el respaldo y su reconocimiento a Ricardo Monreal. Es decir, pues también ese tuit termina por confirmar que efectivamente hay una relación de camaradería entre los dos. ¿Qué está pasando en ese sentido dentro de Morena? ¿Qué es lo que va a hacer el partido? Si ya Monreal operó e hizo un daño grande a Morena en 2021, si la oposición al primer minuto le da el respaldo a Monreal, ¿qué es lo que tiene que hacer Morena a continuación con uno, pues sí, uno de sus fundadores que está en esta posición? Obviamente no todo lo que Ricardo Monreal calcula tiene el efecto que él esperaba. Él ha estado estirando esta liga por mucho tiempo, Daniela. O sea, él ha estado enfrentando y construyendo a partir de su propia victimización, construyendo adversarios y muchos de ellos se han comprado que él es un adversario dentro de Morena. O sea, digamos que el rechazo, eso de que circula en redes de no mentir, no robar, no Monreal, es, pues sí, algo construido con mucha paciencia por el mismo Ricardo Monreal. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay ligas que se revientan. La liga con Laida Sanzores se ha reventado, evidentemente, y no solamente con Laida Sanzores, con muchos otros. Él inmediatamente trata de salvar, digamos, la situación cuando las ha llevado al extremo, pero hay caminos que no tienen retorno. Me parece que hay muchos adentro de Morena que consideran que lo que ha sucedido con Ricardo Monreal es básicamente traición, que la entrega de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, entre otras, la operación política de Ricardo Monreal en la Ciudad de México para hacer quedar mal a Claudia Sheinbaum y a Morena en la Ciudad de México, pues es consecuencia de su posición como traidor, es decir, es producto de la traición de Ricardo Monreal. Y eso tiene perdedores. O sea, cuando las acciones de Ricardo Monreal se restringen o se constriñen en lo que le afecta a él o a su grupo político, pues bueno, él sabrá lo que hace. Pero cuando las acciones de Ricardo Monreal llevan a una derrota donde hay gente que pierde, o sea, donde hay más personas que están involucradas y que pierden, entonces, eso ya son caminos sin retorno. Lo que sucedió en la Ciudad de México dejó muy heridos a muchos que ahora mismo están hablando, o sea, que ahora mismo están ejerciendo su derecho a opinar con respecto a Ricardo Monreal. En el caso de Laida Sanzores hay dos sentimientos. El primero, las grabaciones son grabar a alguien en este país es ilegal a menos de que un juez lo autorice y eso tiene como destino una causa judicial. Ahí hay, de donde venga, digamos que esas grabaciones son ilegales, plenamente ilegales. Todo lo que hay de sus chats, todo lo que hay de las grabaciones que viene, todo esto de Alejandro Moreno, es evidente que grabaron, lo grabaron a él y grabaron todas sus conversaciones, bajaron todo de un celular porque alguien está espiando a Alejandro Moreno y quién sabe cuántos a ustedes igual las están espiando y a mí también. Eso no es para una democracia, pero a su vez Laida Sanzores dice a mí que me investiguen porque yo, a mí me las entregaron, me hicieron llegar un USB de cuenta y ahí está, se los pongo a ustedes en la mano. Hay una tercera opción que no tiene que ver con espionaje, que tiene que ver con una acción deliberada y lo explico. Cuando Alejandro Moreno Cárdenas difunde aquella grabación que en donde él platica con este personajete Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas, cuando él exhibe esa grabación, él a su vez se descubre ante los demás como alguien que graba sus propias conversaciones. Entonces, la tercera opción es probable que no se trate ni siquiera de espionaje, sino que Alejandro Moreno Cárdenas ha grabado absolutamente todo para utilizarlo para el chantaje. Evidentemente, es una posibilidad real porque lo que Alejandro Moreno Cárdenas es básicamente es un hombre con mucha labia, es un engañabobos, pero también es alguien que extorsiona. En todas las grabaciones que se han difundido hasta ahora, él siempre está a un momento antes de la extorsión. No, 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 yo le puedo hablar a estos periodistas y decirles que, a ver, hermano, que quién sabe que dos o tres fregadazos y ya, listo. Él está permanentemente a un paso de la extorsión. Es decir, él sabe que grabando, que reuniendo evidencia de sobornos, de entrega de dinero, de entrega de contratos, de lo que sea, él puede extorsionar a otros para sus propios fines. Entonces, hay una enorme posibilidad de que lo que cayó en manos de Laida Sanzores haya sido grabado por el mismo Alejandro Moreno Cárdenas porque él se descubre a sí mismo cuando muestra estas grabaciones. Ahora, creo que hay una cosa muy importante a saber dentro del pleito y me regreso al pleito que involucra a Ricardo Monreal. Yo creo que estas grabaciones de sus chats con Alejandro Moreno, él no se las esperaba, evidentemente, porque él insiste mucho durante gran parte de las conversaciones que hemos visto, él insiste mucho en tengamos cuidado, tengamos cuidado. El otro no. El otro que sí graba que es Alejandro Moreno Cárdenas, el otro está suelto. ¿Por qué hay tanta confianza en Alejandro Moreno Cárdenas mientras escribe en tanto que en Ricardo Monreal hay respuestas tan breves y también hay siempre la advertencia de tengamos cuidado, tengamos cuidado. El otro está despreocupado porque ya como lo hizo, como nos demostró con el caso de Velasco, en aquellos, fíjense, dice de repente en algún momento siempre habla Ricardo Monreal o la persona que aparece como Ricardo Monreal en estas conversaciones siempre dice tengamos cuidado, nos están grabando. El otro no, el otro va por la libre porque el otro evidentemente tiene control de lo que se está hablando, lo está almacenando, entonces pues él va a tener control al final de cuentas de absolutamente todo lo que se divulgue, eso es lo que le está pensando. En algún momento como se salió de control los videos que vimos de Pío López Obrador por ejemplo, esos documentos, esas grabaciones, todo eso pues al final cayó en manos en las manos menos esperadas por Ricardo Monreal evidentemente pero sobre todo por Alejandro Moreno Cárdenas. Alejandro, yo primero te voy a hacer una pregunta quizá un poco muy básica dirán por ahí demasiado básica pero creo que es importante para plantear la duda que viene a continuación es decir, en términos políticos de manejo político no tanto mediático en el manejo político operativamente hablando qué tan fuerte es el grupo de Ricardo Monreal dentro de Morena y a esto voy de qué tan fuerte es porque realmente cuál sería va a existir o no va a existir un costo político dentro del partido con esta división o si este costo este cálculo que está haciendo Monreal se le podría salir de control y afectar realmente al partido o solamente le podría beneficiar con la salida eventual o que este señor se vaya a decir bueno ya se nos fue la lacrán pero por eso regreso a la primera pregunta operativamente qué tan importante es el grupo de Monreal dado que no es un personaje menor es el coordinador de los senadores y si le afectó tanto en el 2021 aquí en la Ciudad de México siendo un bastión cuál es el panorama que se ve después de todo esto y ya nomás para agregar y eventualmente si se fuera tú con qué partido lo verías pues no es una pregunta básica Romina es la pregunta de preguntas en realidad porque eso es lo que se están preguntando al interior de Morena ahora mismo mientras tú lo haces este de manera cándida en realidad esa es la gran pregunta que hay que hacerse porque dependiendo del peso de Ricardo Monreal depende del descalabro que pueda significar su salida por un lado o por el otro lado puede también determinar de qué manera le respondes a Ricardo Monreal él busca poder es un político o sea ahí no nos equivoquemos él está buscando poder entonces en la búsqueda de poder él puede conducirse hacia la salida y la pregunta es ¿qué tanto se va a llevar? ¿qué tanta gente se puede llevar Ricardo Monreal hacia la salida de Morena qué tan profunda sería la herida digamos pero por el otro lado también se tiene que analizar porque habría que preguntarse con qué se con qué con qué se tranquiliza Ricardo Monreal ¿qué le damos a Ricardo Monreal? ¿de qué tamaño tiene que ser la respuesta Ricardo Monreal? ¿cuántas candidaturas? él mismo ¿en qué posición puede quedar? etcétera yo creo que esa es la pregunta que se hace Morena al interior cuando ve a Ricardo Monreal y Ricardo Monreal provoca esta pregunta que haces tú Romina que es la gran pregunta en realidad la hace la hace porque lo hace deliberado no sería la primera vez que Ricardo Monreal lo hace así que amenaza con irse que dice que ya me voy que estoy muy triste no hay cálculo no está triste hay cálculo muy puntual muy político él es un político profesional no es un chavo despechado de la novia no, no, no ahí hay un cálculo político muy puntual no hay ni hartazgo no hay ni cansancio no hay desamor hay cálculo y entonces en la pregunta que haces Romina de qué es lo que podría significar la salida de Ricardo Monreal pues es la que se están haciendo al interior de Morena porque hay que sopesar cuántas personas del grupo político de Ricardo Monreal son importantes o dicho de otra forma Ricardo Monreal tiene 25 adeptos o 100.000 adeptos en la en esa pregunta habría que preguntarse también 5 o 25 adeptos o 100.000 adeptos son muchos o son pocos y es en donde se complica el cálculo o sea cuántos siguen a Ricardo Monreal bueno dentro del Senado son 15 senadores en la Cámara de Diputados 25 senadores en la calle pues vamos a calcular que son más o menos un millón de personas un millón y medio votarían por Ricardo Monreal ok pues bueno eso eso es mucho o es poco y ahí es donde se complica ese cálculo porque no sabemos en condiciones muchas veces en ciertas condiciones muchas veces 5 senadores hacen completamente la diferencia y te pongo el ejemplo cuando se estaba buscando en la primera en primera instancia la aprobación de la de la Guardia Nacional la por por dos senadores no pasó la Guardia Nacional entonces hay momentos en donde el peso específico de un político tiene que ver con la oportunidad y creo yo que si Morena hace el cálculo se va a equivocar cuánto pesa Ricardo Monreal híjole pues depende en qué momento cuánto pesa Ricardo Monreal dentro de Morena híjole pues yo diría depende depende en qué momento lo agarres y depende también en qué momento lo dejes avanzar si tú me lo si tú me preguntas que cuándo sería el mejor momento para que Ricardo Monreal saliera del partido yo te diría hoy más adelante y cada mes que avance va a ser más peligroso para Morena porque se va a acercar más una elección y va a ser más ruido es hoy ahorita no sabemos ni cuánta gente tiene Ricardo Monreal nosotros desde la prensa al interior de Morena pueden tener más o menos un cálculo de qué significaría entonces es hoy o sea no esperar a que en una coyuntura que por lo regular las coyunturas para un partido son electorales alguien diga a cinco minutos de que sea la elección para gobernador en el Estado de México o en Coahuila Ricardo Monreal diga ¿saben qué? ahí nos vemos y me llevo todas mis fichas porque entonces el impacto psicológico sean cinco fichas o sean cien mil como ilustraba yo hace un momento es exactamente el que él busca que es que sea un gran impacto dentro de su partido entonces no sabemos de qué tamaño es el peso de Ricardo Monreal quién sabe depende mucho de en qué momento lo agarres ese es el gran tema de la política que a veces un senador o un diputado un legislador en el momento preciso en el debate preciso puede ser el senador más cotizado y eso hace muy ambiguo calcular el peso de Ricardo Monreal pues he ahí el tamaño del reto que tiene que tiene Morena Alejandro Páez Varela muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Café y Noticias y por todas tus reflexiones gracias a ustedes muchas felicidades gracias 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 por ver el video.